¿Cómo hacer su vaso térmico? Primero una botella, así, sin curvas. La cena con agua caliente y bien. Hasta arriba, le meto pie porque está muy creyente. Bueno, ahora la tapa, nada más, que queda un poquito abierta, así. Bueno, y ahora empezamos a hundirla un poco, así. Y va a secar, parece. Y cuando ya no pueden hacer más fuerza, me empiezan a hundirla con alguna botella de vidrio. A ver, acá en este caso, me farné franca. Gracias. 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 Bueno, y desajustan un poco la tapita para que vaya saliendo el agua mientras lo vas hundiendo. Cuando llega hasta abajo, meten la mano y cierran la tapita para que no salga el agua que queda adentro. Tienen que ser sobre una base plana para que no se les doble abajo. A mí se me dobló un poquito. Ven, y ahí les queda el vaso con toda agua a los costados. Después la meten en el freezer un rato y ahora les queda así. Aquí se queda congelado ya. Gracias. 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 Gracias.